buen día mis amigos estas son noticias de ciclismo se podría decir que son noticias noticias de Nairo Quintana pero vamos a hablar específicamente de la Arkea cuyo equipo no agradece nada todo lo que hizo Nairo Quintana por ellos por estar en el World Tour gracias a los puntos de Nairo Quintana obviamente que no todos los puntos los hizo Nairo Quintana pero si la mayoría los puntos estratégicos los hizo Nairo Quintana para ese equipo en este momento están en el World Tour y no se acuerdan de Nairo como que se olvidaron de él Nairo estuvo por tres años en el Arkea Samsic ayudando a lograr el ascenso al World Tour el aporte del colombiano fue definitivo para el objetivo conseguido el 15% de los puntos tras lo ocurrido en el Tour de Francia donde fue descalificado que ya es tema antiguo recordemos que el equipo también lo había renovado hasta el 2025 la escuadra francesa publicó un comunicado destacando su logro y en ningún lado mencionaron a quien les dio el ascenso pues sin Quintana seguirían siendo Protein y la premonición de Nairo Quintana se cumplió después de que confirmó que no seguiría en el Arkea el pasado 30 de septiembre para defenderse de la sanción que le impuso la UCI tuve la oportunidad de conseguir los puntos para llevar el Arkea al World Tour cuando me contrataron y esperamos que el año próximo el equipo esté corriendo en el pelotón World Tour dijo el ciclista Nairo Quintana y esto obviamente ocurrió para el Arkea Samsic el equipo francés poco más de un mes después de confirmarse su salida y de que Emanuel Hoover director del equipo francés manifestará que ahora es su problema ya no estamos vinculados contractualmente la página de Nairo está pasada publicaron un comunicado destacando el ascenso del Arkea sin referirse en ningún lugar al colombiano quien les dio seis de las doce victorias que tuvieron en los últimos tres años y hay que tener en cuenta que si Nairo el Arkea Samsic no habría podido llegar a la máxima categoría sólo 18 equipos serían parte de la categoría World Tour en los próximos tres años el último ranking de la UCI al finalizar la temporada 2022 dejó el Loto Saudal y el Israel Premier Tech fuera de la categoría con 14 mil 869 puntos y 13 mil 868 puntos respectivamente el Arkea logró conseguir 15 mil 864 desde 2020 siendo este año el que más sumaron con 7 mil 167 de esos que Nairo consiguió 872 el colombiano llegó en 2020 al equipo y hasta su última competencia sin incluir el Tour de Francia consiguió dos mil 460 puntos producto de seis victorias de etapa seis carreras ganadas Tour de los Alpes marítimos y de bar Tour de la Provence vuelta Asturias y de barrio más otros podios que consiguió sin Nairo el Arkea apenas hubiera sumado 13 mil 460 puntos quedando lejos de los puestos World Tour pues el otro saudal descendió con más de 14 mil puntos y aquí están los puntos que Quintana consiguió por año en el 2020 consiguió 767 puntos en el 2021 821 en el 2020 122 872 si no hubiera sido sancionado habría sumado 1327 ya que tras haber quedado sexto en el Tour de Francia recibió 455 puntos que luego fueron quitados y hay que ver que en lo que va de temporada en la que a Samsung no ha logrado figurar no eran los otros tiempos que Nairo Quintana estaba ahí que siempre estaban ahí en el podio estaban en los primeros lugares ni siquiera han logrado hacer en etapas de sprint con Buhani que era es el experto en ese tipo Warren Bargui no ha logrado hacer nada que era un gran escalador o que es un gran escalador y que figuraba junto con Nairo Quintana ahora no está figurando tampoco entonces están haciendo una pobre temporada los del Arkea por haber sacado Nairo Quintana y no nos lo alegramos pero sentimos un fresco y sabemos que van a pagar muy caro esa traición que le hicieron al colombiano Nairo Quintana que lo desvincularon injustamente del equipo en cambio más bien de aero apoyado haber ido hasta el final con Nairo de la mano con Nairo para luchar por limpiar su nombre lo descuidaron lo dejaron a un lado ella no es parte de nosotros entonces ahí lo están pagando una pobre actuación están haciendo los del Arkea Samsic en el World Tour entonces sabemos que muy pronto va a volver otra vez a donde estaba antes de que Nairo Quintana lo subiera esto es todo lo que tiene que ver con este tema gracias por su atención yo sé que muchos no quieren a Nairo Quintana pero somos muchos los que lo queremos y nos duele lo que le pasa pero nos alegra un poquito lo que le pasa al Arkea Samsic sin Nairo Quintana gracias por su atención y hasta la próxima